¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pelico del asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda Y desde el trigo es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí, mi arriba, mi raza Si tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Conchito el de la Lime, es un hombre serio, todo se le cuadra Para el Chavo Félix hay voz a luz del hombre a su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán, les dice el tolín, disparando un arma larga ¡Huyan! ¡Huyan! Y arriba el salado, marente, y el puro que os desea, mi compa ¡Arriba Sinaloa, loco! ¡Ah! ¡Eso ya! Puro arriesgado, panter Me dijo el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo, pura gente del mayor zambado Conmigo mi hermano, también hay flechas pa' lo que salga Y una gloc al cinto y la miramos, no nunca me faltan Bien atento estoy, bien pegado al sol, porque siempre chapa Tengo como diez hijos y mi señora nunca me falla Ella andaba conmigo desde que correteaba la paz Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Y hoy voy a tomar, y van a tocar, los tucanes de Tijuana Y hoy voy a tomar, y van a tocar, los tucanes de Tijuana Yo no sé falla, se llama Mateo el Morro, que recuerda la espalda Y desde Tijuana, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí, mi arriba, mi raza Si tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rasgan Conchito el de la Libre, su nombre es serio, todo se le cuadra No, 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 no